Ah, por fin en casa. Gladys, deja tus cosas rápido y ve a la cocina. Ya mismito, me pongo mi uniforme y le atiendo. No, sin uniforme, rápido, ve a la cocina, me muero de hambre, anda a hacer tus maravillas. Se nota que me he extrañado, ¿eh? Yo también le he extrañado. Mariano Pendeivis. Hola, Miguel Ignacio. Hola y chao, Mariano Pendeivis. Yo no tengo por qué ser diplomático contigo, así que hazme el favor de salir por el lugar por donde entraste. Esta visita me desagrada tanto como a ti, Miguel Ignacio, pero negocios son negocios. Yo no tengo ningún negocio contigo y no lo quiero tener. Estoy aquí como abogado de Isabela. Ella ha contratado mis servicios para que trate de agilizar este engorroso trámite del divorcio. ¿Tú, abogado de Isabela? Mira, te doy un consejito, Mariano Pendeivis. Mejor renuncia, porque yo trato muy mal a los abogados. ¿Y sabes por qué? Porque me pongo de muy mal humor cuando pronuncian la palabra divorcio. Tu patanería me tiene sin cuidado, Miguel Ignacio. Y si he tomado este caso, es por la amistad que me une a la familia Maldini. Ah, ya entiendo. Quieres reconquistar a Francesca, pero primero te vas a meter al bolsillo de la hija, ¿no? En lo que a mí respecta... En lo que a ti respecta, Miguel Ignacio, si quieres deshacerte de este abogado tan pesado, es muy simple. Firma y no me vuelves a ver. Y no te molestes en romperla. Tengo un montón de copias a mi disposición. Buenas tardes. ¿Es el distinguido caballer que le sirva algo? Este señor no es mi invitado. Por el contrario, es una persona non grata. ¿Non qué? No deseo tomar nada. Muchísimas gracias. Se te ha dicho, Miguel Ignacio, que la única solución para que no me vuelvas a ver es que firmes. ¡Muerto! Entonces, esta será la primera de muchas visitas. Dile a tu patrocinada. No, no, no. Mejor no le digas nada. Yo voy a ver la forma de hablar con ella y convencerla de que el divorcio no nos conviene. Pierdes el tiempo, Miguel Ignacio. Porque mi patrocinada, como tú la llamas, está convencida que la única solución existente es el divorcio. Gladys, acompáñe a esta señora a la puerta. Sí, patrón, como se mande. Sígame, por favor. Lamento informarte, Miguel Ignacio, que esta no va a ser la última vez que nos volvamos a ver. Fuera de mi casa. La acompaño, señorita. Ay, patrón, qué hombre tan elegante, tan fino, ¿dí? Gladys, por ningún motivo quiero que ese sujeto vuelva a entrar a mi casa. ¿Entendido? ¿Cómo se mande, patrón?